Resumen de noticias. El Ministerio de Economía investiga el manejo de los recursos de la Renda Universal de Vejez en el marco del caso abierto contra tres ex ejecutivos de Valores Unión que habrían ocasionado un daño económico al Estado. Un ejecutivo trabajó en la gestora. Continúa la audiencia de amparo constitucional en la Sala Constitucional Segunda de La Paz que analiza la habilitación o no de Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba por el MAS. Bolivia contará con su propia fibra óptica desde el viernes. Expertos explican de qué se trata, su uso y los beneficios para el país y los internautas. La cifra de contagios de COVID-19 se mantiene baja en el alto con respecto a La Paz. Las autoridades consideran que se debe a que muchos casos no se reportan y otros acuden a la automedicación. La policía en La Paz detecta un nuevo método de trata y tráfico de personas mediante el servicio de delivery sexual. El caso es investigado. La Alcaldía de La Paz comunica a la ciudadanía que deben revalidar, trasladar o cremar a sus difuntos de los meses de enero y febrero de las gestiones 2012 al 2015. Caso contrario, los restos serán llevados a un depósito. Resumen de noticias.